¿Qué es el Consejo de Ministros? ¿Qué es el Consejo de Ministros? ¿Qué es el Consejo de Ministros? Realmente es trasladar todo el gabinete de gobierno a un departamento para que los ministros rindan cuenta de lo que han hecho en el departamento, en temas de infraestructura, en los diversos temas de acuerdo a las secretarías. Entonces creo que es una gran oportunidad. Creo que van a tener también una oportunidad los presidentes de las mancomunidades. También se está consiguiendo un espacio para el comité de apoyo del hospital. El sector productivo como presidente de la Junta Departamental de Productores de Café también tengo un espacio donde yo quiero hacerle sentir al presidente que si el esquema de reactivación del parque cafetero a través de lo que está proponiendo el Instituto Hondureño del Café es bueno, pero también necesitamos un acompañamiento de una política de gobierno para poder reactivar y poder oxigenar al productor que tuvo ese gran impacto negativo en la parte productiva. Y esto afecta fuertemente a los ingresos de la familia y por qué no decir pues a las finanzas del mismo país. Entonces yo creo que estaremos mañana martes en Ocotepeque acompañando el Consejo de Ministros atentos a exigir temas como la carretera de San Marcos de Ocotepeque a la CA4 a la pavimentada. Temas como el bacheo que no se ha iniciado y que ya está aprobado el contrato de lo que es el bacheo del límite de Copán a Ocotepeque que lastimosamente nunca lo terminan, siempre lo dejan inconcluso. Entonces yo creo que es una oportunidad bastante histórica como decía usted, Angelito, pero de hecho quiero decirle que también hay que aprovechar algunas coyunturas que no volverán. Yo creo que esto el gobierno viene como a despedirse y si digamos algunas cosas buenas, más de 100 millones en bonos 10.000 en los 16 municipios, bono tecnológico, bono de tercera edad, verdad, que está por entregarse ahorita en este año porque no se ha hecho, pero también la incorporación de nuevas familias, la incorporación de familias que viven en zonas urbanos, urbanos marginales y que de hecho también necesitan el apoyo. Entonces yo creo que son temas bien importantes que nosotros tenemos que ir discutiendo, verdad, y proponiendo de una manera pues muy profesional y técnica. Bien, por otra parte, diputado, se ha hecho presente el registro móvil viendo las necesidades, verdad, que hay en la población de repente por las cuestiones de las gestiones de las tarjetas de identidades, pues ya una gestión que usted realizó y pues que ahora ya anda haciendo el recorrido en el departamento de Ocotepeque. Bueno, Carlos Ponce se puso muy atento a todo este tipo de actividades porque yo venía de Tegucidad cuando me informaron que estaba llegando el registro móvil a San Marcos de Ocotepeque y no sabía la ciudadanía. Entonces ahorita yo creo que ya ustedes lo han divulgado y la gente está muy pendiente. Los jóvenes que ya tienen 17 años ya pueden ir a solicitar su cédula, aunque no les salga ahorita antes de las elecciones, pero ya tienen su trámite hecho. Los que van por primera vez, los que no les ha salido la cédula, que ahí les investigan el motivo, el por qué, y también pues yo creo que lo que también debe de interesarse la gente es que la cédula es un documento personal, eso no debe ser un tratamiento como para campañas políticas. Todos ciudadanos deben portar la cédula de identidad. Vea lo que está sucediendo en el tema de seguridad. Cuando comienzan los operativos fuertes en las ciudades grandes, que le ponen hasta un nombre a los operativos, ¿qué sucede? El delincuente se despliega para estas comunidades, para esos departamentos más remotos y el problema de no andar con su cédula de identidad en un operativo, eso demuestra una irresponsabilidad del ciudadano y que también es penado por la ley. Incluso entonces el andar de la identificación influye bastante en cuanto a la seguridad. Claro, usted con su cédula de identidad demuestra en qué municipio la solicitó, originario de dónde es y si no es Teocotepeque, pues algún si va de paso o tiene algún domicilio por acá, pero todo esto tiene que arreglarse a través del registro móvil, ¿verdad? Nosotros lamentamos que todavía exista a nivel del registro general de las personas procedimientos demasiado lentos en los registros municipales, ¿verdad? Y que esto, Belén Gualcho, por ejemplo, ya tiene todo su software actualizado, ya están en línea con toda la información en Tegucigalpa, todavía en algunos municipios no se ha hecho. Entonces también necesitamos hacer este tipo de exigencias para que sea un registro móvil, ¿verdad? Que nos venga a resolver los problemas que el registro municipal no hace, pero que también propongamos que el registro municipal se fortalezca. ¿Este trabajo lo estarán realizando en todo el departamento de Ocotepeque, diputado? Es correcto, de acuerdo a la carga electoral de los municipios o a la población que tiene cada municipio, así va a ser la distribución de los días. Ayer estuvieron en San Fernando, en Santa Fe, hoy están en San Marcos, creo que van a cubrir Mercedes Ocotepeque o están cubriendo. Entonces van a estar en los 16 municipios y todo el departamento de Lempira. ¿Hay satisfacción en el Registro Nacional de las Personas y de su persona también como diputado de estar identificando a su gente? Mire, es increíble, se lo digo, yo nunca imaginé que hubiese tanta gente sin el documento tan importante como es la identidad. Entonces creo que esto es facilitarle a la gente que no puede viajar a Tegucigalpa o puede ir a hacer una rectificación de nombre o porque no pueda, de hecho puede sacarle el tiempo necesario o porque haya desconfianza en que ha hecho el trámite un montón de veces y que nunca le ha venido la cédula. Estos son los mecanismos más rápidos, más seguros para poder solicitar este documento tan importante. Sí, porque al hacer el trámite con el registro móvil lo más que tarda es un mes y al hacer la solicitud en el Registro Nacional de las Personas local, debajo hay que esperarse un año. Y a veces no viene. Entonces hay un enredo en el traslado de los documentos de un registro municipal al departamental, a Tegucigalpa, en la digitación, mientras que esta gente anda todo en línea, anda bajo un procedimiento digitalizado que el dato que están metiendo ahorita está apareciendo en Tegucigalpa. Entonces debemos de aprovechar. Yo a futuro pienso traer también lo que es la emisión de pasaportes que ya lo tuvimos el año pasado y el antepasado, para que la gente también pueda tener su pasaporte. Nadie desconoce que aquí muchos ciudadanos buscan el sistema de salud en el vecino país de El Salvador y si no tiene 18 años y no porta usado la identidad, es el pasaporte. Entonces queremos hacer que el ciudadano esté bien documentado. Gracias. 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 Gracias.